Como no me atrevo a valorarme, te critico a ti. Como no soy capaz de quererme, te odio a ti. Vamos a ver, lo primero que... Aquí, esto, las plantillas, que son muy importantes, tener ahí una chuletilla para manejarse. Bueno, pues lo primero que quería hacer es formularos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si vuestra casa se está incendiando, ¿qué es lo que hacéis? ¿Vais corriendo a sofocar esas primeras llamas del incendio o salís corriendo en búsqueda de ese presunto culpable que ha podido provocar el incendio? Hombre, lo más elemental es ir a sofocar las llamas y que no quede todo calcinado todo lo que tenemos. Eso que es tan simple en esta situación de riesgo, no lo hacemos en nuestra vida ordinaria. Es decir, cuando yo tengo disconfort, cuando yo tengo ira, cuando yo tengo enfado, incluso dolor, no me ocupo de mi incendio. Me estoy ocupando de los posibles culpables que hay ahí fuera. Y eso lo hacemos mucho. Y esta es una muy buena metáfora, pero no es mía, evidentemente. Es de un monje budista que ya no está con nosotros, que es Tignatán, que hacía la siguiente reflexión en relación a esta metáfora. Cuando te enfades, deja de buscar a los culpables fuera. Mira tu ira, cuida tu ira. Cuando sufras, deja de buscar culpables fuera. Mira tu sufrimiento, cuida tu sufrimiento. Qué potente esto, ¿no? Y es algo que no hacemos. Tendemos a poner el foco fuera y lo ponemos muy pocas veces dentro de nosotros mismos. Porque además muchas veces ese enfado, esa ira, esas emociones, ese dolor nos conecta con circunstancias que hemos vivido antes. Y no prestamos atención a eso. ¿A cuántas veces se ha repetido en mí ese dolor, ese enfado? ¿Cómo lo reconozco ahora y antes? ¿Y por qué se reproduce una y otra vez? ¿Qué es lo que tengo yo que aprender de esto? En relación a todo esto del foco, también hay un librito muy interesante que salió en el 2006. Es así, chiquitín. Lo podéis comprar, se lee enseguida. Yo lo he releído un poco para esta ponencia. Se llama La ley del espejo. Es de Yoshinori Noguchi. Tengo que mirarlo porque tiene un nombre rarísimo. Es un nombre japonés. Y va, cabalga medio camino entre la filosofía budista, constelaciones familiares, un poco coaching también. Y es muy interesante. No os voy a destripar nada. No voy a hacer spoiler. Pero es un libro muy interesante que lo que plantea es que todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y os traigo dos frases. Lo que se manifiesta en el exterior es un reflejo de nuestro interior. Y se manifiesta para que reconozcamos aquello que tenemos que trabajar, liberar y transformar. ¿Bien? Yo he cogido un poco este librito, como os digo, y lo he vuelto a releer y tal. Y en todo ese estado, los supuestos o las leyes del espejo las he reformulado para entenderlas yo mejor y para poderlas transmitir. Y he hecho el siguiente ejercicio. Primero, he cogido cuatro o cinco leyes que son la ley del espejo y yo y luego la ley del espejo y los otros. En la ley del espejo y yo son las emociones, todo lo que me ocurre a mí, lo que me irrita, lo que me molesta, de los demás. La primera, el primer supuesto, lo he llamado espejo-sombra porque es todo lo que me molesta o quiero cambiar del otro, está en mí. Lo que pasa es que normalmente son cosas que no queremos ver, que nosotros mismos desde el inconsciente nos protegemos, las dejamos escondidas porque no nos interesa trabajarlas. Y otra persona nos está mostrando constantemente esos espejos-sombra para que lleguemos a trabajarlo de una vez. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un día de oficina. Un compañero que habitualmente y de forma constante, cuando hay un def con dos, o sea, muchísimo trabajo, una situación de estrés, de mucha presión de trabajo, hiperreacciona, no tiene ningún control sobre sus emociones, dice lo primero que le viene a la cabeza y desde luego no es consciente de que en ese momento y estando así, en esa situación de descontrol, no puede trabajar en equipo ni puede hacer nada productivo porque ha perdido completamente el control. Y dice, bueno, claro, a mí me molesta eso porque yo eso no lo hago. Y ahora viene lo bueno. ¿Y si yo expongo la situación de salida de vacaciones, dos horas y media o tres de cola de coches de tráfico, 41 grados a la sombra y tres niños detrás encerrados en el coche y además que la aplicación que habíamos bajado para ver pelis no funciona? ¿Cómo te quedas? La cosa cambia, ¿no? A lo mejor en esas situaciones sí que perdemos el control y este señor que tenemos en la oficina que constantemente está perdiendo el control me está recordando que eso no me gusta porque yo en algún momento también lo hago y también lo he hecho y está ahí para que yo vea lo feo que es y cómo tengo que transformar eso para que no me ocurra. Bien. En este espejo sombra yo he hecho una especie de pequeño apéndice que es el espejo opuesto que es lo mismo. Empieza diciendo todo lo que me molesta o quiero cambiar en el otro y eso opuesto a mí, atentos, también tengo que trabajarlo porque me molesta y todo lo que me molesta ya hemos dicho que lo tenemos que trabajar. En este caso pues también puedo poner algún ejemplo por ejemplo pues una persona que tenga mucha ostentación del dinero, de la riqueza y que te está mostrando su reloj, su coche, todo lo que tiene y a ti te parece hasta soez, te parece algo como poco elegante y dices no, esto no tiene nada que ver conmigo a mí esto no me lo han enseñado en mi casa y yo primero no soy millonaria y segundo yo esto no lo hago. Pero tienes que hacer ahí una reflexión a la inversa, es decir, es lo opuesto a mí, pero yo entonces ¿qué tengo que trabajar? A lo mejor tu relación con el dinero no es la correcta, no hay un equilibrio, no es una relación que tiene cierto componente de prejuicio con el dinero y entonces probablemente no le des suficiente valor económico a lo que haces ni cobres lo suficiente o a lo mejor montas un business, un negocio y no lo consigues monetizar suficientemente y esa persona está ahí para recordarte que el dinero también es importante, por ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre ahora mismo así a voz de pronto y que a mí me afecta absolutamente, reconozco, es cuando alguien no saca jamás la cartera tomando unas cañas y unos pinchos, jamás saca la cartera y dices pero bueno, ¿qué tendrá ahí en vez de una cartera? ¿Tendrá un cocodrilo? A lo mejor le va a cortar las falajes y por eso no, pues no, tiene cartera pero no la saca nunca. Entonces a ti a lo mejor lo que te está recordando siendo opuesto es que tú a lo mejor eres muy suelto con el dinero, por ejemplo. Otro ejemplo más. Y seguimos con la ley del espejo y yo. Tenemos también el espejo igual y el espejo ideal. El espejo igual es cuando hacemos a terceras personas lo mismo que nosotros estamos criticando pero sin darnos cuenta nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. es un ejemplo muy claro en una discusión estoy harto de que nunca me escuches te pones por encima de todo solo cuenta tu opinión y solo se te escucha a ti y no escuchas a nadie más. Y si hacemos de nuevo un ejercicio de reflexión y de honestidad personal en alguna ocasión en una discusión más subida de tono a lo mejor hemos tirado de ese recurso ¿no? Del ponernos a hablar y no escuchar y a lo mejor también esa persona está ahí para recordarnos de alguna manera que todos tenemos una boca y dos orejas para hablar menos y escuchar más ¿no? Y luego viene este espejo que es un espejo fácil es un espejo sencillo yo lo llamo espejo ideal y es que todo lo que me gusta del otro aquí no hablamos de lo que me incomoda o lo que no me gusta sino que todo lo que me gusta del otro todo lo que amo en el otro también está en mí es decir que estoy reconociendo mis buenas cualidades en el otro aunque el otro sea un piragüista maravilloso sea un escalador de primera o sea es un tío muy hábil valiente generoso esas cualidades en mayor o menor medida están en mí y este espejo es lo que viene a recordarnos y está muy bien especialmente cuando hay personas que tienen baja la autoestima a mí me gusta utilizarlo en las sesiones precisamente para esto y seguimos con el último espejo del espejo y yo que este es este es peliagudo porque de alguna manera el espejo ego lo que viene a decir es que en algunas ocasiones queremos manipular al otro o controlarlo con expectativas egoístas es decir que estamos poniendo más bien nuestras necesidades y nuestras carencias en el otro y el ejemplo más claro que se me ocurre para hablar de esto es la pareja tú conoces a una persona y esa persona te fascina pones expectativas en esa persona pero ahí estás poniendo también necesidades y entonces cuando esa persona se muestra tal y como es y pasa el tiempo resulta que lo que esa persona me está reflejando a mí es decepción desencanto y frustración porque la imagen que yo tenía de esa persona no era la imagen real sino era la expectativa egoísta que yo había puesto en esa persona una expectativa inconsciente pero que ahí estaba y ahora vamos a los otros espejos que es la ley del espejo y los otros y aquí lo que vemos es dos puntos que son bastante fáciles yo creo de comprender todo lo que el otro me critica me juzga a mí si a mí me molesta está en mí es decir si tú a mí me llamas desordenada y a mí me molesta bueno pues a lo mejor es que sí que soy un poco desordenada y me lo tengo que trabajar y por otro lado si todo lo que el otro me critica y me juzga no me molesta no me mueve un pelo yo tengo bastante en realidad eso quiere decir que le pertenece al otro o sea que si el otro te dice eres un insolidario un egoísta y a ti no se te mueve nada dentro o sea biológicamente ni emocionalmente sientes nada entonces el egoísmo y la insolidaridad pertenecen al otro esto esto ocurre mucho en política pero bueno no vamos a entrar ahí porque entonces no acabamos la no acabamos la ponencia la ley del espejo en terapia bueno esto era simplemente para hacer un breve apunte que cuando hacemos sesiones o yo por lo menos siento que son sesiones de acompañamiento a otra persona a verla crecer a ver esas brasas sacar algo potente cada persona que viene viene a mostrarte algo que tú o estás trabajando o has trabajado antes y eso es muy bonito y además siempre ocurre así incluso cuando crees que no es así ocurre así y además también refleja espejos esa persona contigo a mí por ejemplo pues si me viene un paciente o una persona que nunca llega a su hora que aunque sea online la gente tiene que ser puntual y no llegan a su hora o te está cambiando la cita constantemente hombre por lo menos a mí me está poniendo contra las cuerdas con lo que es el tema de la paciencia pues ahí es que yo tengo que trabajar algo si se repiten esos pacientes muchas veces por ejemplo ¿no? y luego yo hago una cosa con últimamente intento asociar alguna idea de lo de la ley del espejo con la física espero que los físicos me perdonen por favor los físicos teóricos y es una especie de parangón entre el efecto de la luz que el efecto de la luz cuando rebota en una superficie reflectante lo que hace es que se refleja en el mismo ángulo pero en sentido contrario y a esto se le llama imagen especular y yo los pacientes veo imágenes especulares también es decir y os lo pongo en ejemplos que siempre se ve mejor es como no me atrevo a valorarme te critico a ti por ejemplo o algo mucho más duro o más triste como no soy capaz de quererme te odio a ti y estas son ese tipo de personas iracundas que sueltan mucha hiel que a la primera están sueltando zarpazos estas personas en realidad tienen una enorme necesidad de amor y sobre todo la mayor necesidad que tienen es de quererse a sí mismos y luego pues otro ejemplo también muy bueno cuando se habla de los hijos sobre todo surge mucho que es como no me responsabilizo de mis cosas te culpo a ti como no me responsabilizo de mis hijos los culpo a ellos y esto ocurre mucho y es difícil de tratar pero es verdad que muchas veces hay hijos que nos sacan de nuestras casillas que nos ponen contra las cuerdas de nuevo uso esa expresión que nos ponen a prueba los límites y es que esos hijos están ahí para mostrarnos algo que no queremos ver y que tenemos que trabajar y en el momento que nosotros trabajamos eso a lo mejor la actitud de ese hijo cambia o eso que tanto que criticamos cambia e incluso la relación con ese hijo cambia es así de potente esto hay que trabajarse uno y después surge la magia y bueno hablando un poquito de magia os voy a proponer un ejercicio si por favor tenéis papel a mano bueno primero ir pensando que es interesante qué personas os irritan nos molestan y por qué porque es importante tener esa lista porque también eso es autoconocimiento a ver qué es lo que nos molesta y a partir de ahí reflexionar con los tips que yo os he estado contando y luego vamos a hacer este ejercicio que este no es para hacerlo ahora yo os anoto cuatro cositas esto está por supuesto en libertademocional.es vamos a subir los artículos de todos con respecto a nuestras ponencias para que las podáis revisar y además las personas que estáis inscritas vais a recibir un mail con los enlaces para ayudaros a hacer estos ejercicios o para bucear algo más en las cosas que mis compañeros y yo os estamos contando en este fin de semana de congreso mirad aquí en esta plantilla lo primero hacer una lista de las personas a las que no perdonas muy potente esto espero que no tengáis muchas por cierto a ver una lista de las personas a las que no perdonas y elegir una y yo incluso diría que si esa persona si entre esas personas hay un padre o una madre elegidlos primero porque el trabajo que podemos hacer con el padre y la madre cuando no hay perdón cuando hay desafección descrédito desagradecimiento es porque hay algo muy potente que trabajar y cuando lo trabajamos se produce una transformación brutal de la persona tanto desde el punto de vista de lo que piensa como de lo que siente o de lo que hace así que bueno elegís a esa persona y en los siguientes días porque esto es a fuego lento como un caldito esto no se puede hacer de la noche a la mañana entonces lo primero que podemos hacer es escribir una carta con los sentimientos que nos provoca esa persona sin reprimirte sin cortapisas sin baños calientes lo podemos acusar de lo que nos ha hecho contarles nuestros sentimientos podemos incluso insultar a esa persona queda por escrito y es para nosotros por favor la carta no la enviamos a esa persona ¿vale? la vamos a liar bueno escribimos esa carta con una manera de casi si me permitís la expresión de vomitar todo lo que tenemos dentro irlo soltando y a la par mientras hacemos esto que es muy terapéutico vamos a observar que pasa en nuestras emociones y en nuestro cuerpo habrá emociones muy fáciles de identificar ¿no? la tristeza con el llanto pero hay otras que no lo son tanto que de repente sentimos como una piedra una maraña de hilos en la tripa cualquier cosa y eso lo tenemos también que liberar entonces hay muchos métodos para hacer liberación de emociones en nuestra página libertademocional.es lo tenéis lo tengo aquí apuntado técnicas para la liberación de la emoción y si no os lo vamos a enviar por mail porque además hay personas cada persona sana de una manera distinta con lo cual hay personas que son más visuales más auditivas más kinestésicas y cada persona sana de una manera distinta así que a uno le vendrá bien en ese momento que tiene ira cuando está escribiendo la carta coger un cojín y pegar un grito a otro le vendrá bien respirar tranquilamente e ir notando su cuerpo mejor como si hace un ejercicio de yoga meditación etcétera a otro le irá bien verbalizar u otro cogerá esa pelota que tiene ahí que es miedo o es ira e imaginará que la está sacando y eso es muy útil también porque además sabemos que la mente no diferencia entre ficción y realidad y que es muy sugestiva con lo cual en el momento que estamos quitando esa enorme piedra que tenemos ahí automáticamente sentimos liberación y nuestro cuerpo pues se siente mucho mejor bien bueno pues una vez hemos hecho este ejercicio de la carta luego vamos a hacer otra que puede ser al día siguiente o dos días después si queremos reposar lo que nos ha pasado donde vamos a buscar los motivos que llevaron a esa persona a actuar así conmigo pero sin juzgar por ejemplo mi padre faltaba mucho en casa pasaba muchas horas trabajando quería darnos una carrera universitaria a todos no recuerdo haber jugado con él nunca sin juzgar y a partir de ahí vamos a hacer otra carta vais a escribir un libro conmigo puede ser un bestseller quien sabe vamos a escribir de esta persona todo lo que le podemos agradecer todo lo que le podemos agradecer siempre hay cosas que agradecer siempre aunque sea he aprendido que esto no se debe hacer porque duele pero siempre hay cosas que agradecer y lo siguiente muy potente a mí esto me gusta mucho porque yo trabajo mucho con la voz y me parece una herramienta muy importante de comunicación ya lo estamos viendo este fin de semana pero además es una herramienta muy potente en terapia de liberación porque además dice mucho de quiénes somos es una huella dactilar entonces vamos a decir en voz alta para mi mayor bienestar y felicidad te perdono por lo que te haya hecho esa persona para mi mayor tranquilidad o para mi mayor bienestar y felicidad te perdono por y lo decimos en voz alta y vemos que ocurre en nuestro cuerpo de nuevo con las liberaciones y demás siguiente frase para mi mayor bienestar y felicidad te libero de la culpa por haber hecho lo que sea liberamos al otro de la culpa identica frase que la podemos repetir varias veces y liberar también y por último para mi mayor tranquilidad y para mi mayor felicidad te agradezco y elegimos de la carta de antes las cosas más potentes que nos hayan salido y ahora viene la parte que a mi más me gusta y es cuando tenemos que decir en voz alta que eso ahí no está en las plantillas perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo wow este es muy potente este es muy potente porque a veces dicen eh yo tengo que decir que perdóname por haber hecho yo yo que he hecho ahí no estamos asumiendo la responsabilidad estamos siendo más bien víctimas es muy interesante decir esa frase si no la conseguimos decir es porque hay que volver marcha atrás y revisar lo que hemos lo que hemos hecho en el ejercicio si nos cuesta pero la decimos liberar lo que acompañe esa frase porque al final perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo es asumir responsabilidad de las cosas en la vida y eso es muy potente también y otra que también es muy potente es te quiero y gracias por haber vivido contigo todo lo bueno y malo que nos pasó o gracias por lo bueno y malo que viví contigo te quiero y a ver que pasa otra vez dentro y una vez hecho estos ejercicios podemos hacer la última carta para decir esta no tenemos que hacernos escribir cartas bueno esta es la última es una carta para escribir y que reflexión hacemos de todo el ejercicio que hemos hecho durante esos días y que ha pasado como ha cambiado mi posición perceptual con respecto al conflicto que sentimientos nuevos afloran que distintos son de como estaban antes como veo el conflicto y a esa persona que podía haber puesto yo para que no se produjera que puso la otra persona que podía haber puesto en toda esa reflexión si al final si al final de esa reflexión podemos hacernos esta pregunta ¿volverías a vivir lo mismo que viviste? y la respuesta es sí hemos hecho un buen trabajo pero no sabe el dedo hemos hecho un buen trabajo si estamos ahí no sé no no quiero no querría vivir esto otra vez entonces vuelta atrás en el ejercicio y a repasar porque tenemos que liberar todavía mucho más porque al final las cosas ocurren y lo siento sé que está muy dicho pero que es que es verdad que es que tenemos que aprender cosas y ya está tenemos que aprender cosas aquí no se viene a pasarlo solo bien se viene a aprender y bueno una vez terminamos este ejercicio veremos que se producen cosas muy mágicas sin necesidad de haber hablado con esa persona o incluso aunque esa persona ya no exista ya no esté en nuestra vida ocurren cosas mágicas y lo podéis comprobar y os reto que luego nos escribáis y nos lo contéis y bueno por último me gustaría para despedir esta ponencia recordaros cuán importante es hacer estos tips para mejorar nuestra relación con nosotros y con los demás porque vivimos un momento que es verdad que todo el mundo está como muy en la fragilidad en el miedo dando zarpazos hay mucha frustración y el mundo lo tenemos que cambiar desde ahí esto lo han dicho todos los sabios del mundo que han sido tenemos que cambiar lo nuestro para luego cambiar lo externo y si tenemos mayor autoconocimiento pues siempre hay más compasión más humildad más paz interior y más empatía que hace falta muchísimo más empatía con los demás me voy a despedir y ya me callo que hablo mucho con una frase maravillosa de Pema Chodron que yo recuerdo muchas veces cuando hago las sesiones de acompañamiento con otras personas o en mi vida ordinaria que dice lo siguiente solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad podemos estar presentes con la oscuridad de los demás la compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida ahí es nada esa es la frase y ahora no sé si deberíamos dar paso a alguna pregunta hasta la próxima chau